Muy buenas y senacoders, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos, bienvenidas a un vídeo súper especial porque ya tenemos aquí el anuncio oficial por parte de Apple y es que el 10 de septiembre es el día elegido para presentar los nuevos iPhones de este año. Llevamos todo el año hablando de ese momento y va a ser un día súper chulo. Bueno, ya sabéis, os lo dijimos más o menos allá por junio, lo intentamos discernir, vaticinar, haciendo nuestros particulares análisis y veremos a ver qué pasa si el 13 de septiembre son reservas. Y el 20 de septiembre salen a la venta ya los iPhones. Después de los últimos acontecimientos creo que sí y no, creo que va a ser así, pero quizás la evolución del 11R. Ahora os cuento, ¿vale? Porque tenemos mucho de qué hablar, porque el cartel que aquí tenéis en pantalla, chicos, nos da pistas de lo que vamos a ver. Tenemos una manzanita de colores, quizás son los colores del iPhone XR, tenemos un tuit de Eduardo Archanco de Apple Esfera, el cual me parece súper gracioso. Más allá de intentar adivinar qué quiere decir este cartel, qué poca capacidad de adivinación tengo yo, me encantaría que en comentarios me dejarais qué penséis vosotros, ¿vale? Este cartel, ¿qué quiere decir? Yo creo o veo que hay muchos colores, entiendo que quizás son los colores de los nuevos iPhones, sobre todo del modelo 11R, que tendremos un nuevo color lila y un nuevo color verde, mantendremos el coral, el amarillo y bueno, más o menos son los colores que aparecen por aquí, ¿no? Pero, ¿qué pensáis vosotros? Dejadme en comentarios este cartel a vosotros que os dice, lo que quiero reseñar es lo que pone debajo, Buy Innovation Only, o sea, cuando Apple, que es quizás la compañía más honesta del universo, dice que van a innovar, oh mamá, ya me estoy poniendo palote. Este vídeo está patrocinado por PDF Element, tenéis en la descripción todos los links para que podáis probar esta aplicación de forma gratuita, es una aplicación que es de pago, pero bueno, la podéis probar de forma gratuita, quizás es la aplicación más popular de PDF Element. Y no es por casualidad, y es que convierte más de 500 formatos, permite hacer uno de los mejores OCRs del mercado, y bueno, pues qué deciros, si trabajáis con PDF, queréis crear o editar PDF, es una auténtica maravilla de aplicación que os recomiendo, al menos que probéis la versión gratis, que la tenéis en la descripción. Ahora que llega la vuelta al cole, seguramente estaréis buscando nuevas herramientas para llevar de la mejor manera posible los estudios, así que bueno, con PDF Element vais a hacer absolutamente todo lo que necesitéis, pasar los apuntes a limpios, editarlos en PDF y muchísimo más. Chicos, tenemos un montón de rumores que comentar, seguramente nos queden una o dos Keynotes este año. Bloomberg, Mark Gurman ha dicho un montón de cosas que también queremos analizar en este vídeo y muchísimo más. Venga, ponemos la intro y entramos en materia que tengo muchas ganas. Bueno, pues evidentemente el último informe de Mark Gurman en Bloomberg, pues nos dijo que íbamos a ver unos Airpods 3, nuevos Apple Watch, nuevos iPhone, el HomePod mini, un iPad de 10,2 pulgadas, un MacBook Pro de 16 pulgadas, un montón de dispositivos, ¿vale? Y todo esto no cabe en una Keynote. Por lo tanto, a mí me parece muy evidente que vamos a tener este año dos Keynotes. La primera, donde veríamos los iPhones de este año, iPhone 11, iPhone 11R y tal, o versión Pro, que parece que se va a llamar así Pro. Es un nombre que a mí me encanta, hace años que lo estoy intentando aquí adivinar porque es muy evidente. Tenemos iPad Pro, iPad Air, iPad a secas, MacBook Pro, MacBook Air, yo creo que los iPhones pues tiene que pasar un poquito lo mismo. Dejar las coletillas de los números, que no me imagino un iPhone 27 y que lo empecemos a llamar por año. Que todos los iPhones sean iguales, ¿vale? En esencia, pero que tengamos el iPhone Pro de 2019, de 2020, de 2021 y que ya lo diferenciemos un poquito más por año. Porque evidentemente después de más de 10 años de evolución de los smartphones y del iPhone, un poquito más va a mejorar. Evidentemente ya es un producto muy maduro el smartphone y es como los ordenadores actualmente. Los primeros años de la informática los ordenadores cada año daban un salto abismal, como los smartphones lo han estado dando prácticamente hasta ahora. Pero bueno, evidentemente todo tiene un límite y aunque cada año van a llegar mejoras, no podemos esperar que lleguen innovaciones cada año a partir de ya. El iPhone y los smartphones son productos muy maduros y yo creo que ya las innovaciones van a llegar a cuantas otras. Pero creo que es normal, ha pasado en todas las categorías de productos. Y creo además, como os decía, dos Keynotes, creo además que habrá una segunda Keynote para quizás para noviembre. Donde veríamos quizás ese iPad de 10,2 pulgadas y ese rumoreado MacBook Pro de 16 pulgadas. Así que yo apostaría a que todo en una Keynote no cabe. 10 de septiembre la primera, iPhones y derivados, AirPods 3, quizás el HomePod Mini lo podemos meter aquí, el Apple Watch nuevo, entre comillas que ahora os cuento mis impresiones y una segunda Keynote para noviembre. ¿Qué pensáis? Dejádmelo en comentarios. Yo creo que es contra más Keynote, mejor, si es que son diversión pura. Vale, los nombres de los iPhones. Hay muchos rumores que dicen que se van a llamar iPhone 11, iPhone 11 Pro y iPhone 11 Pro Max. Yo no digo que no sea así porque yo no tengo ni idea, ¿vale? Pero me parece tan absurdo. O sea, iPhone 11 Pro Max Premium, chupi guay, o sea, iPhone Pro, punto. O sea, yo creo que lo del número, el 11, tiene que desaparecer ya. El iPhone 10 ya rompió la dinámica, dejaron atrás los números. Así que es verdad que 10, X, décimo, pues al final está relacionado con una numeración. Pero era más del décimo aniversario que otra cosa, ¿vale? Si no, ¿por qué no hemos tenido un iPhone 9? ¿No? Entonces yo creo que el iPhone 10 cambió la dinámica de los números y ahora tiene que llegar otra cosa. Yo creo que tiene que llegar un iPhone a secas, que puede ser el iPhone, evolución del iPhone XS actual. Un iPhone Pro, que sería la evolución del modelo Max, iPhone XS Max. Y quizás un iPhone R o yo no sé cómo se puede llamar. Air o no lo sé. Pero yo creo que tiene que ir un poquito por ahí. Dejar a un lado los números, que ya hace dos oñitos que ya no tenemos números en los iPhones. Y llamar iPhone 11 Pro Max chupi guay. O sea, demasiadas coletillas. Tiene que haber una. iPhone algo. Pero bueno, ya veremos. Lo que quiero también deciros es que ayer os hablaba, por ejemplo, de las novedades de iOS 13.1 Beta. Y os decía, bueno, puede ser que es un error, porque iOS 13 Beta 9 debería de ser esta 13.1. Y es así. Yo creo que esta 13.1 realmente es la Beta 9 de iOS 13.0. Pero quizás no es así. O sea, es difícilmente entendible que Apple haya cometido semejante gamba. Semejante error. No ha podido meter tanto la zarpa como para equivocarse de esta manera. Y lo hubiera podido solucionar. O sea, no me imagino un becario que le haya dado un botón en Apple. Ah, me he equivocado y han lanzado la 13.1 cuando era la Beta 9 de iOS 13.0. No creo que haya sido así, ¿vale? Entonces, si realmente Apple no se ha equivocado, ¿por qué ha podido hacer este movimiento? Yo creo que lo único que se me ocurre es que en años anteriores, desde el iPhone X y el iPhone XS, Guillerme Rambo y Steve Throttle Smith, lo conoceréis, los seguidores de los titulares, porque cada semana prácticamente aparecían con nuevos rumores y filtraciones y tal. Estos desarrolladores analizan el código de las betas y nos adelantan funciones que van a llegar de los próximos iPhones. Ha sido así en los últimos dos años, ¿vale? Son unos cracks y nos han dado muchísimas alegrías desvelando los detalles. Entonces, claro, a lo mejor Apple ha aprendido la lección y ha dicho, bueno, pues las funciones, las líneas de código de las nuevas prestaciones de los próximos iPhones, no las vamos a meter en iOS 13.0. Las vamos a meter en iOS 13.1. Evidentemente, no las vamos a meter, esa parte del código, no lo vamos a meter hasta que no presentemos el producto, pero como sabemos que el 10 de septiembre se presentarán los nuevos iPhones y también saldrá la versión final de iOS 13, pues bueno, para que no se desvele nada antes de tiempo, a lo mejor iOS 13.0 va por un lado y habrá otra en paralelo que será iOS 13.1, que será la que tendrán los nuevos iPhones. Siendo así, es muy probable que se retrasen un poquillo los lanzamientos de los iPhones, porque iOS 13.1 suele salir para noviembre, quiero decir, las versiones .1, que son las primeras versiones grandes, estables, donde la batería ya va bien, suelen llegar para finales de octubre, principios de noviembre. Entonces, es fácil pensar que a lo mejor los iPhone 11 Pro, o como se llame, llegan también para finales de octubre, como ha pasado en otros años también, ¿vale? Yo creo que el 3 habrá reservas y el 20 saldrá algún iPhone a la venta, pero quizás será la evolución del iPhone XR actual, ¿vale? Que va a ser muy parecido, pero con doble cámara. Y a lo mejor el iPhone Pro, o 11 o como se llame, que va a tener más innovaciones, ahora os comento los rumores, quizás salga más tarde, ¿eh? Tiene pinta de ser eso, si no, yo no me explico por qué tenemos ahora mismo dos versiones de iOS 13.0 y .1, las dos en beta. Esto es algo que no me había pasado nunca. Pero bueno, me encantará leer vuestras opiniones en comentarios, a ver qué pensáis vosotros, por qué ha podido ser esto. Vale, rápidamente, en la primera que no, nos encontraremos obviamente los iPhone 11. Van a tener el mismo diseño, el iPhone evolución del modelo R, va a tener dos nuevos colores, el lila y el verde, además de los que ya teníamos, y va a tener una cámara trasera adicional. Y el modelo de iPhone 11 va a tener mismo diseño, pero la cámara trasera va a tener triple lente, ¿vale? Esto es lo que nos dice Mark Gurman de Bloomberg, que no se ha equivocado hasta la fecha, yo creo que nunca, así que tendremos que creérnoslo. También os digo una cosa, relacionado con lo que os decía antes de los nombres, ¿vale? Primero yo no veo que un iPhone pueda tener tantas coletillas. iPhone 11 Pro Max chupi guay. O sea, no le veo sentido yo, ¿eh? Pero también os digo que para que haya un iPhone Pro, tiene que haber un iPhone que no sea Pro. Entonces no creo que haya un iPhone 11 Pro y un iPhone 11 Pro Max. No le veo sentido. Pero bueno, seguimos. Como ya os hemos comentado en vídeos anteriores, va a haber una triple lente en los iPhone 11 y que va a tener nuevos modos. Por ejemplo, el encuadre inteligente. De tal manera que se van a tomar, cuando hagamos una foto, las tres cámaras van a hacer una fotografía y luego va a haber un encuadre inteligente. Si hemos hecho una foto con un zoom y le hemos cortado la cabeza a la persona por error, vamos a poder editarlo para recuperar. Porque con la otra cámara, que tendrá más angular, presumiblemente, pues vamos a poder tener más visión y vamos a poder hacer una composición entre las tres fotos que se tomen a la vez. Además, si tomamos tres fotos a la vez, esto me hace pensar en aplicaciones como Hydra. Una aplicación buenísima, que hace muchos años que está en el iPhone y que lo que te hace es, tú con una foto, haces una foto de 48 megapíxeles. A pesar que el iPhone tenga 12 megapíxeles actualmente en su cámara trasera. Entonces, ¿esto cómo pasa? Pues bueno, se hacen muchas fotos y a modo de mosaico luego se hace una composición. Si yo cada vez que hago una foto, las tres lentes traseras lanzan una foto y luego se hace un montaje, pues quizás aquí tenemos una cámara o unas fotografías, perdón, con más resolución. Ni que sea modo de composición. A ver. Bueno, tres lentes, es evidente que tendremos la teleobjetivo que tenemos ahora, la normal y luego una súper gran angular que hace falta. Pero sobre todo, y esto no suena a nada, esto es de cosecha mía, pero es un deseo más que nada, yo espero que la cámara FaceTime de los iPhones tenga un gran angular. Necesitamos, ya no que tenga una doble lente, que también molaría. Pero por lo menos que tenga un angular mayor. Porque yo que soy youtuber gordito, cuando me hago selfies, si se pone alguien al lado mío, o sea, me tengo que pegar mucho, porque si no, no sale. Porque yo soy muy grandote. Y, hostia, añoro un gran angular en la cámara delantera de los iPhones. No suena a nada, pero bueno, ya que nos podemos mejorar las cámaras, ¿por qué no? Dice Mark Gurman que va a llegar un modo noche, como llegó en el Pixel y en los Huawei P30 Pro, lo cual va a estar bastante chulo. Y yo deseo que se mejoren las cámaras. O sea, yo creo que las grandes innovaciones van a llegar a modo de software. Tener una triple lente no es una gran innovación. Eso lo tienen otros fabricantes, como el Huawei P30 Pro, muy buen móvil, por cierto. Yo creo que Apple nunca ha ido por ahí. O sea, cuando Apple saca algo que ya está en el mercado, es porque le mete un plus. ¿Vale? Y cuando Apple dice que va a haber innovación, yo creo que Apple va a marcar un punto de inflexión en la fotografía móvil. Así lo espero, por lo menos. Yo creo que este iPhone Pro, o como se llame, realmente va a acercarse más a la fotografía profesional que a la fotografía... Porque ahora mismo los móviles tenemos cámaras muy buenas, pero son cámaras equivalentes, fotos equivalentes a las cámaras compactas de hace 10 años. 10 megapíxeles, 12 megapíxeles, bueno, una calidad decente y tal. Hostia, hace falta ir un poquito más allá. Que se acerquen más a las reflexas, a las cámaras profesionales, ¿no? Que evidentemente una cámara profesional con un sensor de full frame de 35 milímetros va a hacer mejores fotos. Va a aportar más calidad siempre, porque es algo físico. Un sensor pequeñito no va a hacer fotos tan buenas como un sensor más grande. Es algo natural. Pero bueno, de alguna manera yo creo que se puede mejorar. Y con esta triple lente, una inteligencia artificial, yo creo que va a haber... Vamos a ver un salto muy importante en fotografía y este iPhone 11 espero que tenga mucho en que innovar. Vale, por supuesto, más rumores que ya hemos comentado. Tendremos carga reversible en los iPhones. En la parte trasera podremos poner los Airpods encima para cargarlos. Nuevos colores en los iPhone 11. Tendremos un color negro piano. Entiendo como el 7 Plus negro piano que ha salido hace 4 añitos más o menos ya. Tengo 4 años. Que era precioso, brillante, súper guapo. Pues parece que vamos a tener este mismo color. Va a llegar, oh mamá, el Face ID 2.0. Donde por fin se va a superar el ángulo de 45 grados de detención. Donde ponemos el iPhone en mesa y estemos como estemos nos va a desbloquear. Fantástico. Yo espero un Face ID 360 como el de los iPad Pro. Y espero también que tengamos un Face ID con un mayor ángulo de detección en los próximos iPhone. Porque de verdad que en mesa es bastante molesto el hecho de tener que ir a girar la cabeza y entrar en el ángulo de detección del Face ID. Así que esto creo que tiene que mejorar. Por velocidad pues ya va muy bien. La verdad como tenemos en el XS por lo menos. No va a haber 3D Touch en los nuevos iPhones. Os lo comenté en el vídeo de las últimas petas, siempre os lo digo. Se van a mantener las funciones por tiempo con el Aptic Touch. Y tampoco va a llegar el 5G a los iPhones de este año. Yo creo que también es un poquito perugruyado el 5G. O sea, yo creo que hasta dentro de dos años no se va a extender en todas las operadoras y en todas las regiones. Por lo tanto creo que es algo más anecdótico. Yo creo que no es ningún drama que no tengan 5G en los móviles top de este año. Incluso ni del que viene. Pero bueno, tiempo al tiempo. En esta Keynote junto a los iPhones, ¿por qué no pensar que van a llegar los accesorios del iPhone? Como por ejemplo los AirPods 3. Que se están rumoreando que van a tener cancelador de ruido, nuevos colores, resistencia al agua. Vamos, que sean como los Powerbeats Pro. Pero en diseño de los AirPods. Bueno, pues veremos a ver si finalmente salen. Los rumores dicen que sí. Lo dice Mark Gurman. Lo dijo Minchikuo desde hace mucho tiempo. Así que parece que lo vamos a ver ya en septiembre. También hay rumores de un Apple Watcher 5. Lo que pasa es que esto no me lo creo. No hay rumores de prestaciones de un Apple Watcher 5. Por lo tanto, yo no creo que haya ningún rumor fiable de que va a haber un Apple Watcher 5. Lo que salió en las betas de Watcher 6 es que va a haber dos nuevos acabados. El de titanio y el cerámico. Entonces, estos son unos acabados que históricamente los hemos tenido en el pasado. Pero que realmente varían como cuatro veces más que el Apple Watch de aluminio. 1.500 euros. Una barbaridad, ¿no? Tres veces más o menos. Entonces, yo no creo que vayamos a ver un Apple Watcher 6 5 con acabados de titanio y de cerámica. Yo creo que el de aluminio se tiene que mantener. Y estos acabados son muy premium. Son muy caros. Yo lo que creo es que Tim Cook dijo que el ciclo de actualizaciones del Apple Watch no iba a ser de cada año. Hasta ahora ha sido de cada año porque había una necesidad. Los desarrolladores estaban quitando el soporte de las aplicaciones del Apple Watch porque no iban bien. Pero ahora tenemos dos generaciones de Apple Watch que van muy bien. Las aplicaciones, el Apple Watch Series 3 y el Series 4. Y además es que está muy bien de precio. Evidentemente es Apple. Es una compañía que vende productos muy premium, ¿vale? Pero bueno, puedes conseguir el Series 3 a muy buen precio. Y es muy buen reloj, ¿vale? Entonces yo creo que están esas dos gamas, una más barata que otra y una más asequible como es el Series 3, como os digo. Y luego el Series 4 que es el más top. Y yo no veo necesidad si no van a traer nuevas prestaciones de sacar un Series 5. De verdad que no lo veo, ¿eh? Yo creo que hasta finales de 2020 no vamos a tener un Apple Watch Series 5. O más tarde, ya veremos a ver. Pero sobre todo cuando lleguen nuevas prestaciones como medición de glucosa en sangre o cosas así. Yo creo que este año veremos el mismo Apple Watch Series 4 pero edición especial acabado. Cerámica y titanio. Pero no vamos a ver Apple Watch Series un Apple Watch nuevo, creo yo, ¿eh? Saldan nuevas correas como siempre. Creo, y poquito más. Pero veremos a ver qué pasa. Falta muy poquito. Y por supuesto en esa segunda keynote ya hablaremos largo y tendido. Pero parece que van a llegar los iPad de 10,2 pulgadas. Sustituto del iPad 2018. El iPad más básico. Quizás un HomePod mini que es muy necesario. También ya os contaré mis impresiones. Pero claro, evidentemente no te vas a comprar el HomePod grande para cada habitación. Si quieres un hogar domótico al 100%, ¿no? Entonces el HomePod mini tiene mucho sentido. Yo creo que es algo, una necesidad que tenía que haber salido ya hace tiempo. Parece que lo veremos quizás en esta keynote. Y por supuesto, el MacBook Pro de 16 pulgadas. Así que bueno, que sepáis que nosotros estaremos en streaming, ¿vale? Vendrá Guilomener, por supuesto estaré yo aquí en este canal. Vendrá Verónica y otros compañeros como Olivia, Martín, Joey. Y bueno, estaremos aquí dándolo todo en la cobertura del evento el próximo 10 de septiembre. Así que si queréis, tenéis una cita con nosotros y así lo vivimos juntos. Ya sabéis que siempre hemos hecho la cobertura. Lo haremos en YouTube. En los últimos años lo hemos hecho más en podcast porque quizás será más cómodo. Pero lo vamos a hacer en YouTube ahora y nada, que si queréis tenemos una cita, chicos. Deciros que por aquí tenéis un botoncito para suscribiros. Por aquí tenéis un vídeo recomendado y que en el senacode.com barra VIP o en la descripción tenéis botones de unirse y tal. Podéis uniros a este canal para disfrutar de contenido exclusivo, vídeos y podcasts privados dailies que os envío. Además podéis entrar al grupo privado donde charláis con nosotros a diario y muchísimo más. Me despido amigos, ¿qué pensáis vosotros de estos rumores? Hasta un próximo vídeo. Chao.